Una taza antes de dormir para perder grasa abdominal mientras duermes. Estos títulos realmente son bastante llamativos y fantásticos. Mi respeto es al doctor Alan Mandel porque me ha hecho ver algunos de sus videos y porque el contenido está bastante interesante. Hace unos meses hicimos un análisis juntos de un video que se llamaba Dos cucharaditas al día derriten la grasa de la barriga. Cuando abrimos el video está bastante escéptico, pero haciendo el análisis y viendo los estudios y luego comprobando con nuestros pacientes y clientes hemos visto resultados. ¿En qué manera? Que se logró perder grasa más rápido. Si afectó directamente a la grasa abdominal, tal cual como vimos en esos estudios, no afectaba directamente a la grasa abdominal. Pero una vez que pierdes suficiente porcentaje de grasa, vas a llegar a esa área y vas a perderlo. Pero no tienen una acción directa en la grasa abdominal. El omega 3 sí la tiene, pero bueno, eso es un tema para otro video. Ese video les gustó tanto y les llamó tanto la atención que quiero hacer lo mismo, pero esta vez con este tema. Vamos a hacer el análisis con estudios. Voy a darte mi opinión, pero sobre todo voy a compartirte los resultados del estudio previo que hice a la propuesta del Dr. Mandel referente a este tema. Lo que hice fue preguntarle a seis de nuestros clientes si querían participar. Y en el transcurso de un mes y medio, analizamos cuánto bajaban cada dos semanas en libras de grasa con este protocolo que vas a ver a continuación. Lo que sí estoy seguro es que los resultados de ese estudio te van a sorprender bastante. Hace años nosotros venimos hablando de ayuno intermitente, pero solamente hemos compartido las técnicas básicas. Así como hay un tipo de alimentación y ejercicio que va de acuerdo a cada persona, hay un tipo de ayuno que también tiene que ir de acuerdo con esa persona. Por ese motivo te traemos nuestro curso de ayuno intermitente al 50% de descuento, desde el 23 al 30 de agosto. En este curso te enseñamos desde lo más básico, si es que no tienes que realmente tener un conocimiento previo de ayuno intermitente, pero vamos a ir avanzando hacia esas técnicas más avanzadas que realmente te ayudan a obtener los resultados en el caso de que te estanques, en el caso de que hiciste el ayuno intermitente y no te sentiste bien, o que hiciste el ayuno intermitente y hiciste resultados en algún momento, pero después ya no. Todo eso se debe a que el cuerpo se va adaptando y tienes que saber exactamente cómo salir de ese estancamiento con estas estrategias avanzadas de ayuno intermitente. Si quieres saber más sobre este curso, porque está fantástico, realmente estoy muy orgulloso de él, solo debes entrar a vidacademia.com e ingresa el código AYEACADEMY al momento de realizar tu pago para que puedas obtener este descuento. Te dejo el link en la descripción, así que anda en este momento, tenemos 7 días de devolución sin hacer preguntas, así que no pierdes absolutamente nada si no te gusta el curso los primeros 7 días, simplemente haces una devolución, te dejo la información en la descripción. Mi misión es ayudar a los millones de personas a quemar el peso y a perder el peso. Lo primero es que casi todo el mundo quema grasa cuando duermen. De hecho, es el momento en el día en el que más grasa vas a quemar si no entrenas. Si entrenas, de hecho, puedes oxidar mucha más grasa durante el entrenamiento, si tu entrenamiento es largo y es el entrenamiento correcto. Pero para las personas que no hacen ejercicio, cuando duermen, es cuando más grasa van a quemar. ¿Por qué? Básicamente porque estás ayunando. Cuando no comes, los niveles de insulina bajan. Cuando la insulina baja, puedes movilizar ácidos grasos para ser utilizados como energía e inducir lipólisis. Sin embargo, quiero aclararte que si tienes resistencia a la insulina y tus niveles de insulina en ayunas son altos, a pesar de que estás ayunando durante estas horas de sueño, probablemente no estás movilizando grasa eficientemente porque igual tus niveles de insulina siguen altos. De la insulina y toxinas que estamos bebiendo, como la medicina que estamos bebiendo. La función de nuestro cuerpo es a detoxificar nuestro sistema. Aunque cuando nuestro sistema se vuelve polluido, es difícil para el cuerpo burno fatos. Así que la mejor manera de burno fatos es asegurarse de que tu cuerpo esté limpio en order for it to work like a burning machine. Así que investigué una concocción mágica. Esto es algo que había escuchado antes y que aunque tiene sentido, no está realmente comprobado. Sin embargo, si tu cuerpo tiene bastantes toxinas, eso sí va a afectar a tus niveles hormonales. Y como ya sabes, las hormonas en un nivel óptimo te van a ayudar muchísimo para tu proceso de pérdida de grasa corporal, para que tu metabolismo se mantenga bien, e incluso para aumento de masa muscular. Y estos ingredientes van a ayudar a tu cuerpo a burno fatos mientras estás dormido. El limón tiene muchas propiedades de salud para nuestro cuerpo. Es una fuente rica de vitamina C. ayuda a mantener el balance de pH de nuestro cuerpo. Y es muy efectivo en clasar el hígado. Es promueve al hígado para desintoxicar los toxinas. El limón sí te ayuda a regular el pH. El limón te ayuda a desintoxicar, pero a través de los riñones. Sorprendentemente, no hay evidencia que ayude al hígado a desintoxicar. Busqué por todos lados de estudio. No encontré ni uno solo. Lo único que pude encontrar es el que te pongo en pantalla que nos dice que la cáscara del limón ayuda al vaciado más rápido de la bilis. Pero con respecto a que si activa enzimas de desintoxicación que se encuentran en el hígado, al menos en lo que se respalda en los estudios, no es así. Sí existen alimentos que te ayudan a estimular este proceso, como por ejemplo el brócoli, que activa la desintoxicación del hígado fase 2. Es also great for digestion, helping to regulate your natural bowel movement. Ginger has many healing medicinal properties. It is high in gingerol, which is a substance with powerful anti-inflammatory and antioxidant properties. Ginger has been shown to lower blood sugar levels. Ginger will speed up emptying of the stomach with indigestion and related stomach disorders. Ginger will enhance calorie burn and reduces the feelings of hunger. Todos los que mencionó previamente a que mejora la quema de calorías son ciertos. Comprobados por estudio, se los pongo en pantalla y en la descripción. Pero el tema de que ayuda a quemar calorías, que incrementa el ritmo metabólico basal, de nuevo, no encontré ningún tipo de estudio que compruebe que incrementa el ritmo metabólico basal. Hay alimentos que sí, como la pimienta cayena, pero el jengibre no es uno de ellos. Yo hice un video que se llama ¿Cómo tomar canela para adelgazar? Está buenísimo en ese video, muy popular también. Les dejo en la descripción. Cinnamon will boost metabolism. It also increases insulin sensitivity and decreases blood sugar, which are both the key components for losing weight and controlling type 2 diabetes. Sí, todos estos beneficios son 100% comprobados por estudios. Es más, yo mencioné algunos adicionales dentro del video que les digo. Nature has created honey and honey has magical medicinal healing properties for our body. Bueno, obviamente no son mágicos, es hipérbole, pero entiendo lo que quiere decir. Honey releases serotonin, which is a neurotransmitter that improves your mood and the body converts serotonin into melatonin. Los carbohidratos en general ayudan a sintetizar la serotonina, no solamente la miel. That's the chemical compound that regulates the length and quality of our sleep. So when you consume honey before bed, the body begins to burn more fat during those early hours of sleep. No, eso tampoco, eso es correcto. Y también lo investigué por si acaso no tenía la información y no hay nada que compruebe que ni la miel ni la serotonina incrementan el ritmo metabólico basal ni antes de dormir ni en cualquier otro momento del día. Now to put the icing on the cake, I want to present something that's going to do magic for you. It's called matcha green tea powder. Matcha tea has an abundance of antioxidants along with catechins. This will boost and speed up your metabolism, helping you to burn more fat. It's the L-theanine in matcha that helps calm your senses, soothes your nerves, and relaxes you from within. Green tea is excellent for our health, but matcha green tea, that is the giant. It has amazing health benefits for diabetes, heart disease, cancer, and especially in weight loss. Now many of you are probably thinking, how much caffeine is in this tea? Well, regular green tea is very healthy to drink before bed. Guess what? That adds up to 15 milligrams of caffeine. Matcha green tea is only about 70 milligrams, 20 milligrams more. But the benefits of matcha green tea outweigh everything. 100% de acuerdo con lo que dice sobre la matcha, pero aquí está proponiendo que esto se tome antes de dormir. Y la matcha al tener más cafeína, que incluso el té verde, podría afectar el sueño en algunas personas. So let me review your fat burning concoction. You're going to need one glass of water, eight ounces. One teaspoon of matcha green tea powder. You're going to use one half lemon peeling the skin off, but include the white around the lemon. One half teaspoon of grated ginger. One half teaspoon of ground cinnamon. And finally, a little bit of honey or natural sweetener, which is optional. Now put everything in a blender, put on high, and mix well. So drink this one hour before bedtime. And most of you are going to sleep like a baby. If you have any problems sleeping, drink this first thing in the morning on an empty stomach. I love cinnamon. Putting extra cinnamon in this drink will really sweeten it up. If you like more ginger, that's great. Drink this one hour before you go to bed. You will experience great results. Your metabolism will kick up helping you burn more belly fat. Well, that's the one. And according to the analysis that we did, some things were correct. The most, but other things were not able to do it by studies. And suddenly, someone told me what they said in the previous video. But Adrián, you know how to nutrition, you know how to compete with the doctor. What is the truth? It's true that a me told me a few doctors when I was overweight that my body was not able to revert and through the nutrition and changes in the lifestyle I did. And I'm sure that to many of you also happened this. They told me that something could improve without a medicine or that it could improve or that it could improve or change their lifestyle. they took out the alimentation, they took out they took out of the sugar, they started to do exercise and these things that at some point they told me that they could reverse they did not do it. Obviously, this is not applied to all, it was applied to some things. It was applied to me in the case of the body and from that time, and from that time, I understand that no everyone knows everything, that I like to do my own research and push the limits to really discover what is the truth and what is the truth. And this issue of the health, nutrition and fitness is always actualizing. If you've seen my first videos hace 5 years, there are recommendations that I have actualized and I'm sure that I'm going to continue to actualize some things because this issue is a constant evolution and we have to go to the par with it. And now I'm going to share the results of this little experiment. A cada one of them les tocaba the control in fechas similares and we don't take a person that just started but they had already a month within the plan. We did this because always at the beginning of the first month, the loss of weight and the loss of weight and the plan of exercise and the people who had exercise. The second result shows the amount of weight that they lost in these two weeks adding to the food as well. And the third result shows the amount of weight that they lost in two weeks adding to the food but without the milk. Why without the milk? Because it has fructose, it also increases the glucose, it increases the insulin and my way to see this this was going to interrupt the process of the loss of lipolysis to increase the insulin. In the two weeks without the milk the first person perdió 3.3 libras la segunda 3.2 la tercera 3.5 la cuarta 4.1 la quinta que tiene resistencia a la insulina 2 y la sexta es una amiga que no estaba en ningún plan nutricional simplemente añadimos las bebidas después. Entonces obviamente esa persona al no estar en ningún tipo de plan de pérdida de grasa no había perdido nada de peso. En dos semanas con la bebida igual siguiendo el plan nutricional de pérdida de grasa y entrenamiento en algunos casos la primera persona pasó de perder 3.3 a 3.2 en esas dos semanas. Dos semanas sin bebida y plan nutricional perdió 3.3 añadiendo la bebida perdió casi lo mismo realmente. La siguiente persona con la bebida y el plan nutricional perdió exactamente lo mismo 3.2 La tercera persona que es un hombre más bien esa sí incrementó su pérdida de peso en casi una libra de 3.5 a 4.4 La siguiente perdió menos peso de 4.1 a 3.7 La mujer que tenía resistencia a la insulina en lugar de perder dos libras perdió 1.4 Y la que no estaba siguiendo ningún plan nutricional solamente añadió la bebida perdió una libra sin hacer nada solamente añadiendo la bebida. En las siguientes dos semanas se mantuvo el plan nutricional se mantuvo la bebida pero esta vez sin miel. ¿Cuáles fueron los resultados? De 3.2 en la bebida con miel subió a 4 cuando le quitó la miel. La siguiente participante de 3.2 a 3.3 casi lo mismo el siguiente participante de 4.4 a 4.5 no hubo mucha diferencia En la mujer con resistencia a la insulina es el resultado más increíble porque cuando estaba tomando la bebida con miel bajó menos bajó de 2 libras a 1.4 Añadiendo la bebida pero sin miel esta vez en lugar de bajar 1.4 bajó 3.2 Es una diferencia bastante grande y eso a mí me dice que las personas que tienen pobre sensibilidad a la insulina al mejorarla con el jengibre al mejorarla con la canela pueden acelerar la pérdida de grasa y ponerse a un nivel de las personas que no tienen resistencia a la insulina manteniendo un plan nutricional con las calorías correctas Y por último la persona que no estaba haciendo ningún plan nutricional solamente añadió la bebida pero esta vez sin miel bajó 1 libra las dos semanas anteriores las dos semanas siguientes bajó 1.6 Así es que también hubo una mejora y esto es probablemente porque mejoró su sensibilidad a la insulina Y bueno fanático del fitness ese fue el video dime tú en los comentarios si vas a probar esto qué te pareció la información y sobre todo no olvides de dejarnos tu like que nos ayuda con el algoritmo de YouTube si quieres aprender cuáles son las cosas que más adelgazan haz clic aquí para suscribirte al canal haz clic acá recuerda que tú también puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés mantente sano mantente fit y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!